Lo vi muy bien, con la misma posesión, tenencia y circulación que el partido anterior. Le agregamos más jugada de riesgo y de peligro a favor, más agresividad, que eso quizás fue un poco la deuda pendiente. Creo que el resultado era injusto si nos convertíamos totalmente en ese aspecto. Me parece que tendríamos que haber ganado el partido, porque llegamos muchas más veces que el rival. Creo que fuimos en todas las líneas superiores. Y es muy importante porque estamos hablando de que hoy nos enfrentamos contra un rival que viene de primera A y que quiere volver de una manera pronta a esa divisionalidad. ¿La falta de gol te preocupa? No, porque nos está robando el mejor goleador que tenemos. Quiero preguntar, Sergio, por dos jugadores que te piden un análisis fuera del resto del equipo, para ver si encontraste por ahí lo que buscás. Hablo de Chaparro y de Izaurralde, dos que tienen características de arronzar la línea, de dejar un conforme hoy en lo que dieron ambos, uno en el primer tiempo, otro en el segundo. Sí, y es lo que por ahí se tiene que entender para afuera, que obviamente hay que contarnos con un plantel amplio y de buenos jugadores. Que van a ir mejorando, como han llegado tarde, van a ir mejorando a medida de los entrenamientos y de los partidos. Hoy a lo Chaparro estuvo muy bien y nos vio el desequilibrio que quizás estábamos acostumbrados a tenerlo como Arrio Nuevo. Pero ya no está para cierta cantidad de minutos también, porque tiene que ponerse bien en cuanto al ritmo de competencia. Y Gari y Zaurralde son características también similares. Entonces, cuando ya estamos considerando que lo pueden hacer y pueden ingresar, se va a ver otra imagen de equipo, o mejor dicho, a la imagen del equipo le vas a encontrar variantes. Que van a ir de la mano, en la medida que pasen los entrenamientos y los partidos y los días. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a dar este empate sobre el final del partido para lo que viene? Un partido duro con Almirante Brown de visitante, un equipo que se sabe que no es tanto de salir a arriesgar, sino de conservar y tratar y de embarcar enseguida. Y después, ¿cómo ves esto de que esportivo genera, en contratalleres no generó, jugó bien, pero no generó. Hoy generó, llegó en el primer tiempo, en su mayoría, fueron las mayores vocaciones de peligro. Pero, ¿cómo evaluás esta imposibilidad de que cuando llegan al área no pueden concretar el gol? ¿Es mérito de los rivales en la parte defensiva o es algo que tratás de convertir en el esportivo? Lo importante de hoy, y cuando vos venís de dos partidos sin sumar, lo primero es volver a conseguir eso. Es volver a sumar. De la manera que te lo proporcione el juego. Yo creo que hoy podríamos haber sumado de tres. No se pudo conseguir. Es un punto muy importante. Porque aparte, hasta lo que generó esa ansiedad que se generaba, que no se podía convertir y que sea en el final, es como que le dio un toque emotivo y emocional a la situación. Y te genera un buen sabor que haya terminado de esa manera, que vos lo hayas conseguido. En esta seguidilla de tres partidos que son Unión, Almirante y Crucero, tenemos que tratar de cosechar la mayor cantidad de puntos posible, porque son nueve puntos en siete días. En el análisis que vos haces de Almirante General, nosotros tenemos que tratar de seguir siempre mostrando en cada juego la mejor producción que nosotros logramos tener. Si en algún juego nos faltó algo, ver qué hicimos en cuestiones positivas, mantenerlo y mejorar lo que no se logró. Creo que en el partido pasado este, disculpa, a este, se ha podido conseguir. Entonces, si hoy encontramos una muy buena producción del equipo, mantenerlo en cuanto a la propuesta. Y después me preguntaste lo segundo. Lo segundo era, ¿cómo trabajás esta dificultad? ¿El tema de la definición? ¿El tema de la definición genera, pero no llega fácil al gol? Sí, sí, es verdad. Mirá, es más preocupante la no generación que la errada. ¿Se entiende? O sea, ya va a venir el gol y con mayor cantidad. Ahora, si vos no generás, no podés convertir. Está bueno convertir y que el equipo genere, ¿no es cierto? Pero lo complicado no lo genera. Y eso no está pasando. ¿Qué tal? Nueva radio, ministro de María Juana. Vuelvo al primer tiempo, donde me parece que fue lo mejor futbolístico del partido deportivo, lo vi en el primer tiempo. Pero no sé una cosa, cuando el deportivo tenía el equilibrio en el medio campo, sobre todo a la hora de retroceder en defensiva, estaba equilibrado. Pero cuando tenía la pelota, iba hacia adelante, hubo dos jugadas sobre el sector izquierdo y cuando quisieron hacer la cancha ancha, Pacino no pasó en dos oportunidades que se notaba que la franja estaba bien limpia porque Unión se había reflejado hacia un bloque. ¿Es orden desde lo táctico de que no pierda el equilibrio en el medio de la cancha? ¿Pero era Pacino que quede bien esa línea de cuatro o no hizo la lectura de las dos jugadas porque fueron muy claros los espacios que dejó Unión? No, pudo haber subido lectura porque cuando vos bajás en línea de cuatro en la mitad de la cancha hacés que el recorrido de los volantes sea de altura de pelota. Entonces, si vos estás con posesión y buscando atacar y tenés la generación del espacio blindado, lo tenés que ocupar. ¿Entiendes? Entonces, deben haber sido situaciones aisladas en cuanto al posicionamiento. Nosotros le pedimos a los volantes que tengan mucho recorrido y hoy quizás era retroceso hasta un cierto momento porque como rival tenía tres puntas, no iba a poder haber tanto pasaje de nuestros marcadores de punta en la previa. Después pudo haber recorrido de los marcadores de punta, pudieron pasar el ataque, tanto uno como otro, más dulceada que Miranda y quizás hicieron más larga la distancia de los volantes laterales. Pero, bueno, lo que te contesté al inicio es lo real. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cuánto influyó el terreno de juego que, según Saba, es un desastre? Lo tiene que contestar él. ¿Para tu equipo? Nosotros también utilizamos, mejor dicho, el semestre pasado teníamos un campo de juego excelente. Es un campo de juego muy noble. Los tiempos de trabajo para que siga estando en las mismas condiciones que el semestre pasado no se pudieron cumplir por factores de... Quizás es un ingeniero el que tiene que estar respondiendo a usted esto, ¿no? Jugamos hasta el 30 de junio, donde la mayoría de las canchas ya estaban resembradas, ¿no es cierto? Y después, en la provincia de Córdoba había incendios por todos lados y no se pudo apagar con la lluvia. Pregúntenle a la gente del campo si está esperando lluvia. Imagínate nosotros en un campo de juego. Entonces, el sol y la lluvia van a hacer que la nobleza del terreno de juego esté bien y permita que nosotros juguemos bien. Dale. Última. Perdón, no, perdón. Con respecto a Francia, a Juan Pablo, que por ahí no venía estando en consideración con parte de la lesión y que... No, Juan Pablo ya estaba en consideración porque no estaba en condiciones por su lesión de jugar. Estuvo con un poco de dolor en la semana y consideramos que lo justo era jugar los minutos de juego que jugó. A ver, no vamos a estar descubriendo absolutamente nada con Juan Pablo de su calidad y su condición. Y estoy muy contento porque le va a hacer muy bien a él, más allá de lo que pudo brindar al equipo, le va a hacer muy bien a él que haya convertido y que ese gol haya significado tanto para el equipo. Carlos, dos preguntas en una. La primera, ¿qué opinión tenés vos individualmente de Pacino, que por ahí es uno de los jugadores más reprobados por el hincha, de estas fechas? Y la segunda, preguntarte por Medina, si hay fechas como titular y hoy no está en el banco de suplentes, no supimos si era por una lesión o una decisión netamente técnica. Sí. Lo de Medina fue una cuestión táctica, hablada con él. Al tener un plantel en condiciones de que en esa posición pueda jugar dos o tres jugadores, uno en observación diaria de cómo están, y no es que pueda haber bajado el rendimiento, sino que su competencia quizás ha elevado la suya y vos vas probando situaciones. Y después, lo de Nicolás, yo creo que la reprobación es absolutamente desmedida, te puede gustar o no, pero también en esa posición, donde estamos encontrando, tanto en esa posición por derecha como por izquierda, es donde estamos encontrando más demora en el tiempo de jugadores que no están en condiciones de jugar ni de pelear un puesto o que están lesionados. Entonces, si me decís, en esa posición, en una línea de cuatro, con ese recorrido puede jugar tal jugador, quizás lo analizo. ¿Alguna pregunta más? Ustedes, muchas gracias. Buena semana.